El día de ayer se presentaron varios disturbios en el centro de la ciudad debido a que la comunidad quería linchar a unas personas que habían cometido un delito con anterioridad. En disturbios terminó la persecución de dos delincuentes que minutos antes había despojado a una pareja de una tabla electrónica en hechos ocurridos en las afueras de la diosesana. Los dos delincuentes identificados como José de Jesús Cárdenas Arrieta alias José Flow de 24 años de edad y Brian José Montes Pérez alias El Pelu de 22 años intimidaron con un cuchillo al joven Carlos Andrés Ramírez Lara de 18 años de edad que iba acompañado de su pareja sentimental. Uno de ellos le iba a dar una apuñalada a la mujer que acompañaba a Carlos y este la apartó con su brazo para que no le hirieran, mientras que el otro sujeto sacó una tabla que llevaba en el bolsillo del pantalón de la mujer y al tenerlo el otro le dijo a su cómplice que apuñalaran a la pareja, pero no lo hizo y se dieron a la huida. Los dos delincuentes al tener la tabla corrieron apresuradamente mientras que la víctima junto a un vecino emprendieron la persecución, la cual creció al escuchar los gritos de los transeúntes. Mototaxistas y vendedores ambulantes se unieron a la persecución, mientras que los dos atracadores al ver la multitud que lo querían linchar se refugiaron en el Hotel El Mello, donde los capturó la policía. Los dos delincuentes fueron neutralizados por una patrulla que llegó al lugar, mientras que el dueño de la tablet se desmayó producto de una herida que le dejó un accidente del que fue víctima y tuvo que ser llevado al hospital La Divina Misericordia en un carro.